Hola, en esta unidad vamos a hablar de la prioridad de los estilos CSS. En CSS se puede definir el estilo de muchas maneras. En el primer ejemplo estamos viendo cómo el CSS se liga a una etiqueta de HTML. En el siguiente caso vemos que un CSS puede afectar a varias etiquetas HTML separadas con una coma. Y en el tercer caso vemos que el CSS se aplica a la etiqueta UL pero solo a las etiquetas UL que están dentro de NAB y dentro de la caja. De esa manera hacemos más específico el selector CSS para aplicar este elemento solo a un elemento en concreto. Esto puede ocasionar muchos problemas ya que yo puedo definir estilos que pueden afectar a muchos elementos. ¿Cuál de ellos será el que tiene prioridad? Este es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces aquí vemos un ejemplo en el que vemos cómo se afecta a la caja HIDER titular, la caja cabecera titular H1, a la cabecera titular o a las H1. ¿Cuál de ellos sería, estamos aplicando todos al mismo H1, cuál de ellos sería el que se vería en la página del navegador? Entonces para eso utilizamos una regla que es muy sencilla pero que hay que entenderla. Tenemos una letra A, B, C y D. La A afecta a los estilos de línea. Entonces un estilo de línea tiene la prioridad máxima. La B afecta a los estilos de identificador o de ID. La C afecta a los estilos que están asociados a una clase. Y la D afecta a los estilos que están asociados a un TAG HTML, que sería el menor valor de la puntuación. Ponemos el punto de lo que tenemos en cada caso y nos da una puntuación. En este caso estamos valorando el H1, por tanto no es un estilo de línea, no afecta a un ID, no afecta a una clase y sí afecta a una sola etiqueta H1, por tanto tendría un elemento. Y su valor sería 0, 0, 0, 1, como vemos el nivel más bajo. Cuando tenemos que aplicar este sistema de medida a todos estos elementos, nos dará un valor y sabremos cuál va a ser el que visualice el navegador. Aquí tenemos, si aplicamos sobre este, vemos que tenemos una etiqueta HTML que es header y una etiqueta HTML que es H1. Por tanto, 0 en línea, 0 ID, 0 clases y dos etiquetas HTML. Su valor sería 0, 0, 0, 2. Este estilo podría sobre estos que están aquí. En el siguiente caso vemos este, que tenemos un ID, una clase y un H1. En este caso vemos que el estilo tiene 0 etiqueta en línea, un ID, una clase, un elemento de TAG y por tanto tendremos que su puntuación es la 0, 1, 1, 1. Y esta sería ganadora sobre las otras anteriores. Por último tenemos esta, que está, hay un ID y hay dos etiquetas HTML. En este caso tendríamos 0, un ID, 0 clases y 2. Por tanto, el valor es 102, que sería menor que el caso anterior, que sería 1, 1, 1. Por tanto, el estilo ganador, o la que tiene más prioridad de todas estas, sería esta. Y por tanto, el titular en mi página se vería en rojo. Hay otro problema, que es cuando dos etiquetas tienen la misma prioridad. ¿Cuál se vería antes? En este caso tenemos una etiqueta H1 que es púrpura y otra etiqueta H1 que es gris. El estilo se lee de arriba a abajo y por tanto, es como si primero coloreásemos de púrpura y luego instantáneamente después de gris. Por tanto, el color que se vería sería gris. Este tipo de cosas nos suele pasar, excepto que sea por un error. Pero muchas veces en una hoja de estilo compleja nos puede ocurrir este tipo de cosas y tenemos que saber por qué nos ocurre. Hay un selector universal que afecta a todos los elementos de CSS, que suele ser un asterisco. No es muy aconsejable utilizarlo, ya que perdemos mucho control. Si nosotros decimos que asterisco todo sería rojo, aplicamos a todo. Sin embargo, tiene muy poco nivel de prioridad. Esto se suele hacer para fijar unos parámetros básicos a toda la web y que luego vamos modificando con nuestros estilos posteriormente. Los estilos, hemos visto las prioridades de los estilos que define el diseñador cuando construye la página. Pero hay otras prioridades que puede fijar el usuario. Cuando tú tienes una discapacidad, los que no tenemos discapacidad normalmente ni conocemos estas cosas, podemos entrar dentro del navegador y fijar nuestros parámetros. Una persona con discapacidad sabe perfectamente cómo se hace esto. Tendrías los colores de fondo en vez de que por defecto sea blanco o por defecto sea negro porque te interesa un fondo más oscuro. Los problemas según tu problema o tu discapacidad tendrías que fijarte en los estilos por defecto. Estos, por tanto, sustituirían a los estilos básicos o por defecto que tiene el navegador y tendrían una prioridad algo mayor. Si nosotros vemos las prioridades de los estilos, cómo se interpretan en el navegador, vemos que por un lado están los estilos por defecto, los propios del navegador, esos que hemos visto en las unidades anteriores. Por otro lado están los estilos de usuarios, eso que fija el usuario porque yo tengo algún problema. Y por otro lado, sobre esto están los estilos del diseñador. El diseñador quiere componer la página de una manera concreta y cambia el color de fondo blanco por un color amarillo o crema. Entonces ese puede contra los anteriores. Luego está la etiqueta importante. La etiqueta importante es para fijar un estilo concreto por encima de otros. Entonces, fijando el valor important sería este estilo más importante que otro que tenga la misma prioridad. Y por tanto estaría por encima de los valores del diseñador los valores que el mismo ha marcado como importantes. Y en último valor, las personas que tienen serios problemas de discapacidad y que fijan cómo importante un valor, porque no quiere ver lo que el diseñador ha propuesto, sino que él necesariamente tiene que trabajar con el navegador de esta forma. Aquí tenemos unos enlaces que podéis ver. Muy interesante este que es como un juego donde por medio de elementos de la guerra de la galaxia sabemos cuál es el CSS más específico que tiene más prioridad. Aquí tenemos también otros recursos que tienen que ver con las marcas semánticas del HTML. Sobre todo, toda la confusión que existe sobre qué es antes el artículo o la sección y que aquí cada uno tiene su propuesta de cómo debe interpretarse. Muchas gracias. Gracias. Gracias.